Hola ojo chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Estamos aquí decidiendo y lo lógico es que he fallado el del centro, que después tenía que ir a la izquierda e ir a la derecha, porque era más difícil, lo suyo es que vaya a la izquierda. Pero bueno, no es lo que más me interesa, pero creo que es lo que voy a hacer. Pero bueno, cosas que pasan. Vale, ojos de oscuridad, ojos de oscuridad. Igual me interesa aquí... Joder, ¿cuatro enemigos aquí para recibirme? ¿Cuatro enemigos aquí para recibirme? ¡Qué santa mierda! Con ojos de oscuridad me interesan los saltos de Rabbid Luigi. Entonces... Me interesaría la distancia de esto y que saltase más. Pero hasta que no coja esto... Vamos a recuperar de aquí estos tres. Cogemos esto y... Necesito tres. De aquí recupero uno y de aquí recupero dos. ¡Hombre! Vamos a hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Me interesa objetivos encadenados. Si son cuatro mejor que si son dos. ¿Qué queréis que os diga? Hombre, el daño crítico... Si le quito el punto de vida... Puede ser... Ah, que solo necesito uno. Nada, dale. Porque para esto necesito otros tres. Sería uno de aquí más uno de aquí. No. Y otro de aquí. Hombre, pues... Vamos a hacerlo. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacerlo. Porque nos interesa. No os voy a engañar que en este caso nos interesa. Vamos a la Ravid. Alcance de arma. Me puede interesar. ¿Cuánto necesito? Necesito uno. Recuperamos uno. Se lo ponemos aquí. Necesito uno y aquí me dan uno. Pues... Igual, igual, ¿eh? No, vamos a quitar lo de hastío. Que es uno. Se lo damos... Alcance de arma aquí. Y ya está. Eh, pero si me quedan dos. Entonces esto... Ah, claro, que tenía dos yo. He empezado a quitar y tenía yo ahí... Tal. ¿Y le doy el alcance de hastío? ¿O le doy vida? Vamos a darle... Alcance de hastío. Venga. Vamos. Vamos con edge. Edge. ¿Esto qué? El aumento de impacto me puede interesar. Y el alcance de arma ya ni te cuento. El alcance de arma creo que voy a darle. Vale. Estos son dos. Estos son tres. Y no tengo así nada más por recuperar. En el alcance de arma me interesa. Aquí lo de 2,1 de área puede ser interesante. Va. Vamos a dejarlo así. Los sparks estaban bien. Los sparks estaban bien, si no recuerdo mal. Efectivamente. De hecho, este... Vamos a darle. No me suele gustar así que caigan los que caigan del cielo y tal. No me suele gustar. Pero bueno. No perdemos nada. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver si nos sale correcto. Allá vamos. Como tenemos aquí cuatro. Bien reunidos. Vamos a darle tal que aquí. Ay, al de arriba no le damos. Porque no estamos en la misma planta. No he caído en eso. Uf. Y hay un barrilcito ahí. Si activo esto... Ojito si activo esto, eh. Ojito si activo esto... Buah, la explosión me va a hacer daño. Ojito, ojito. Este se puede quedar aquí protegidito. Y aún tengo salto, eh. Vamos a poner... Porque tengo acelerón con este. Lo pongo aquí. Y con el rabbit salto. Y me quedo aquí. Les puedo hacer acelerón doble. Acelerón doble. Pero vamos. Pero vamos, vamos, vamos. Que nos... Que nos tiramos todos aquí. De los pelos. De lo bien que me ha salido esto, eh. Vamos a activar esto. Y mato ya a los dos de la izquierda, eh. Buah, ahora con esta sí que a los de allá... Así que no les voy a dar. ¿Me he dejado a uno de vida a mi rabbit? ¿Me lo estás diciendo completamente en serio? A ver. Punto siguiente. Estoy a ver cuándo la cago más. O a qué estoy jugando. Venga ya. Venga ya que no puedo. Venga ya que no puedo cagarla más. Vamos a hacer que esta salte... Y de acelerón. Esta que de acelerón. Pero vamos. Solo puedo hacer hastío... Con este ya nada. Vamos a hacer hastío... Este no le mato. Y ya está. Porque creo que no me interesa nada más. Vamos a hacer hastío... Que no nos puedan atacar. Y listo, ¿no? Voy a pasar de hacer nada con este. Uy, que le he liado. Que tengo que... Tengo que matar esto. Pero no con este. Con este ni de broma. Joder. Que santa mala suerte, ¿no? A ver. Con Edge. Me activo esto. Y acelerón y fuera. Qué fácil. Tengo que saltar con este. Con esta tengo... Acelerón. Tengo que tener mucho cuidado ahora mismo, ¿eh? Es que fijaros... Qué salvajada, ¿eh? Fijaros si hice bien... La distribución de puntos de habilidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Del tirón. Para que criticuemos después lo que hacemos los otros. ¡Uf! Y con este aún puedo saltar, ¿eh? ¡Catapluco! Y con este todavía puedo saltar. Que es... Pero vamos, pero vamos, pero vamos. Es que... Vaya sacadita, chaval. Vaya sacadita, chaval. No huya. Vaya. Y con esta... Me voy a quedar... Tal que aquí... Mato a este... Que al final se me olvida... Y la lío. Y ya está. Desde aquí le doy. Desde aquí le doy, ¿eh? Disparando ahí... Botoncitos. A ver. Lo suyo es... Bajar con este. Es que con este... Llego a darle... No le doy al de abajo, tío. No le doy al de abajo. Pero vamos a activar esto. Esto es seguro. Activamos el agotamiento. Me voy a curar. Es que prefiero... Curarme... Que atacar. Es que podía haber... Es que ya no tengo ataque. Pero podía largar... Para allá... A... A rabid Luigi. Y no gastar la curación. A ver. Y no me quedan más, ¿no? La dejo ahí muy vendida. En verdad, Edge. Esta no se puede mover. Y este se va a quedar así. Aunque me congeles... O a este es que quita... 500 y pico... Ah, no. Y se recupera. Que no salga otro de estos, ¿no? Uno de quemar. Bueno, ya está. No, no está. Me lo van a matar. 30 y... Vale, ya está. Fuah. He temido, ¿eh? Por no terminar haciéndolo, ¿eh? Lo he temido. Pero cómo... Qué gozada los saltos, ¿eh? Qué gozada los saltos... Tener seis saltos es que... Te da un potencial ahí... Bestial. Tengo que jugármela todo el rato con este. Porque... En el otro lado no hay nada. Donde la rabid no hay nada. Mira, hay ahí detrás. Mira, me salen otros nueve aquí. Tan abajo. Perdemos aquí un par de segunditos bajando. Pero bueno, no está mal. 101. Tenemos en total. Bueno. No es lo mejor. Pero no está mal. No está mal. La verdad es que la elección de los puntos de habilidad con ese disparo que de repente me quita seis el rabid Luigi es una gozada. Es una gozada. Vamos a coger esto. Aquí solo puedo uno. Así que nada más. Y aquí... Nos tocaría el centro. Nos tocaría el centro. ¿Qué hace este spark? Anda, todos los atacantes de armas. Hombre. Me compensaría el de la izquierda. Pero vamos. Tres cofres de curación. Y un spark. Es que... Ojito, eh. Ojito. Y el de la derecha, pues bueno. Tiene tres puntos de habilidad. Pero sin más. La curación del 30% que culpe. Iremos por el centro. Pero eso ya cuando lo grabéis. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Hayáis sufrido igual que yo. Y estéis orgullosos de la super elección de los puntos de habilidad. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero que os veáis pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.